Me dice, tú vas a ganar en qué glacia, me dice, que no puedo ascender. La semana que viene te traigo, Mabel. La semana que viene te traigo una. ¿Qué te parece como si yo le digo? ¿Qué querés que te traiga? ¿De albahaca y de orégano? De albahaca y de orégano. Por favor, te lo pido. Yo voy a tener a la placa. Te lo pido, por favor. No, sé que soy sincero, Mabel. Las de tomate me las regaló. La única que te deja albahaca a tres pesos nada más que me la otra vez. Después los otros me los regalaron. ¿Viene el regalo, está? Ahí viene el tío, viene el tío. ¿Qué? Ahí viene el tío. ¿La planta viene de regalo? Viene el tío, viene el tío. ¿Qué es esto? Uh, talco. Talco. Bien, la verdad que todo muy bien.